ciento siete punto uno la Z presenta nuestro festejo de diez y de neta. Miércoles veintisiete de noviembre a las siete PM. En el HV Center de Cedar Park. Tendremos a los Tigres del Norte. Pesado. Conjunto Primavera. Alex Fernández Junior. Y la Sonora Dinamita. Pista de baile disponible para que te diviertas. Voluntas a la venta en ticketmaster punto com. En las taquillas del HV Center. Buenas tiendas de costumbre. Nos vemos en el festejo de diez.